y qué tal amigos yo soy gol spider y te traigo un nuevo vídeo para el canal vale como puedes darte cuenta te voy a mostrar que no tengo ninguna gorra cervecera desbloqueada te traigo este vídeo a razón de que lo que publique en la comunidad en youtube prácticamente hay muchos comentarios donde me están diciendo que no que no les dan nada o que es muy importante estar cambiando de sesión en sesión sesiones públicas y te tiene que decir lo de la guerra comercial pero se tiene que especificar mercancía del evento si no te dice mercancía del evento pues prácticamente ni pierdas tu tiempo nuevamente cambia dale buscar nueva sesión te vas a otra sesión pública básicamente donde haya más gente jugando y prácticamente sea más rápido y hasta que encuentres así como puedes darte cuenta en este vídeo en el momento que yo iba bajando a lo que es la nueva sesión pues me apareció lo que es el mensaje de una guerra comercial pero te vuelvo a repetir tiene que decir mercancía del evento si no dice mercancía del evento ni pierdas tu tiempo en ir a checar o ir a entregar ese tipo de mercancía ok otra cosa que se puede repetir es decir que desbloquees lo que ya tienes desbloqueado vale entonces fácil no es ser tedioso tardado si lo es entonces es la única manera de que tú puedes desbloquear las gorras cerveceras vale entonces los tips que yo te doy es que te vayas cambiando de sesión en sesión hasta encontrar una guerra comercial y que te diga mercancía del evento no mercancía no armas nada mercancía del evento vale entonces como puedes darte cuenta nos aparece la notificación que hemos desbloqueado en este caso que desbloquee lo que es la gorra la color verde esta gorra esta que tú estás viendo la benedict ok entonces prácticamente una vez que nosotros ya entregamos ese paquete o puedes darte cuenta y nos aparece varios cuando nos aparece varios y nosotros tenemos varios amigos conectados pues podemos invitar a la sesión y también ellos que entreguen un paquete recuerda que por cada paquete que ellos entreguen van a desbloquear algo vale entonces vuelvo y repito que es la única manera que tenemos de desbloquear las gorras cerveceras para todos aquellos que quieren y más que nada quieren conseguir las gorras cerveceras pues es andar de sesión en sesión es decir aquí te voy a mostrar me fui a otra sesión encontré otra guerra comercial recuerda que nosotros en mi caso hago cortes no te voy a traer todo el video completo porque pues prácticamente sería un video de 3, 4, 5 horas el cual no tiene importancia traértelo cuando la recomendación es cambiarte es decir ahora acabo de entregar lo que es un paquete y como puedes darte cuenta me manda el mensajito de que he desbloqueado otra gorra pero como me estaba matando los enemigos prácticamente me voy a subir a lo que es el techo y te voy a mostrar en este caso la siguiente gorra que he desbloqueado esto es random esto es al azar no te puedo decir haz esto haz lo otro para que te den diferentes desbloqueables obviamente no vale entonces como puedes darte cuenta ahí ya desbloqueé la otra gorra una vez que ya desbloqueamos que ya entregamos vamos a desbloquear algo entonces te pueden dar una gorra que ya desbloqueaste o la misma o la playera de la estatua de la felicidad y así sucesivamente vale entonces no es necesario que entregues que termines todo lo que es la guerra comercial con que tú entregues un solo paquete con eso basta y de ahí nos vamos nos movemos a una siguiente sesión como puedes darte cuenta si tuvieras más amigos pues los invitas a la sesión y cada uno puede entregar y cada uno va a desbloquear algo en lo que es el juego vale entonces ya sabes yo soy GolSpider y nos vemos en el siguiente video un saludo adiós ¡Gracias!